A mí el periodismo me tiene muy loca ya. Pongo la tele pública a primera hora y me encuentro al tal Joaquín Manso, el jefazo del panfleto ese de la teoría de la conspiración del 11M, diciendo muy convencido que la culpa de que la gente se eche a la calle para pedir la libertad de Pablo Hasél es de Unidas Podemos que apoya abiertamente esas manifestaciones violentas y que Pablo Iglesias tiene que dimitir. Ni qué decir tengo que la Ser, Ana Rosa, Inda y la Griso llevan toda la mañana lanzando el mismo discurso. La culpa de que la gente se sienta legitimada para protestar en las calles de forma violenta la tiene Unidas Podemos, que dimita Pablo Iglesias. Cuando ya han conseguido entre todos que vomite el desayuno, me voy a leer al periodismo supuestamente más progre y leo que la culpa de que la policía arree hostias a la gente contra la pared, agredan a una chica y le peguen una paliza a su padre, usen munición real contra manifestantes y dejen a una mujer sin un ojo. ¡Oh, sorpresa! También es de Unidas Podemos, por no depurar al fascismo que aún queda dentro de la policía. Y que Pablo Iglesias tiene que dimitir. Entonces, a ver que yo me aclare porque es que no hay quien no se entienda. ¿Pablo Iglesias tiene que dimitir porque la gente sale a manifestarse o porque la policía les muele a palos impunemente? ¿Porque apoya a los manifestantes o porque protege a la policía? ¿Porque pedir que dimita por una cosa y por la contraria digo yo que no se puede? ¿O es que al final tanto el periodismo descaradamente facha como el que va de progre en lo único que va a coincidir es en que hay que quitarse de en medio a Pablo Iglesias? El caso es que un día después de que Pablo se marcase un discurso demoledor sobre los intereses de los medios de comunicación, una gran parte del periodismo se le tira a la yugular. Unos porque sí y otros porque no. Al final va a resultar que entre el periodismo abiertamente de derechas y el que va de progre tampoco hay tantas diferencias. El único requisito imprescindible para pillar silla fija en las tertulias y sacarte un buen sobresueldo es pedir que dimita Pablo Iglesias. Por lo que sea, el motivo es lo de menos.